hola qué tal en este vídeo voy a mostrar el contenido de un gps tracker para automóvil o para motocicleta vamos a abrirlo viene en su empaque este es el modelo coban 303 f es que viene sin control remoto y viene el gps y bueno vamos a ver qué es lo que tiene esto está el gps está el micrófono con sus cables tenemos el relevador y tenemos un desarmador y dentro de la caja también viene un manual entonces aquí está el este es el micrófono para poder grabar internamente el audio que se emita dentro del automóvil un desarmador para abrir nuestro gps tenemos nuestros cables donde viene un arnés para el relevador el arnés para el gps un botón de pánico aquí está donde presionas tres segundos para enviar un mensaje trae aquí un fusible y de este lado trae la conexión para nuestro micrófono aquí se conecta el micrófono acá de este lado se conecta a nuestro barnes parte del gps de este lado se conecta a nuestro relevador que es para cortar ya sea corriente o el flujo de nuestra gasolina eso eso es decir cuando si es que se llevan a robar nuestro carro cortamos ya sea corriente con este relevador y el carro se detiene o también lo cortamos el flujo de gasolina también el auto se detiene bueno así es donde lo está lo conectando más para hacer una simulación como hicieron ok y vamos a abrir el gps por dentro como se ve el gps como tal es impermeable es decir que esa contra agua no específicamente significa impermeable no significa exactamente qué que es sumergible sino evita que impermeable significa que el agua no entra y no entra dentro de los dispositivos electrónicos del gps y bueno ya adentro lo que tiene es bueno tiene varios slots entonces dos un slot para la micro sd y otro slot para la tarjeta sim de nuestra compañía telefónica ya sea la más recomendable aquí en méxico pues en para este tipo de dispositivos es telcel y bueno aquí está y aquí podemos ver que tiene por ejemplo el chip como tal de este de este gps se llama el coban 303 f ya sea que esté aquí o acá aquí va la sim de nuestra compañía telefónica en este caso recomiendo telcel y no perdona que se aquí va el chip de la sim aquí va la sim de nuestra compañía telefónica en este caso recomiendo telcel y acá va la micro sd y la micro sd básicamente sirve como una caja negra donde pueden almacenar datos y las ubicadas las últimas ubicaciones de nuestro nuestro dispositivo este es un conector mini usb para para conectar la computadora y configurarlo desde la computadora y así no hacerlo a través de mensajes del celular y bueno aquí trae al lado una pequeña goma que sirve para que evita que el agua entre también trae batería debe estar abajo de estos circuitos y bueno este se configura a través de mensajes y también en otro vídeo voy a mostrar cómo funciona la plataforma pero también en otro vídeo voy a mostrar también cómo se instala en en este caso en mi automóvil y después de eso voy a mostrar el funcionamiento de nuestra de la plataforma de internet con la que se puede rastrear nuestro nuestro automóvil y también se puede se puede parar o podemos saber dónde está y bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente pero aquí está nuestro gps 303 me faltó mencionar aquí que tiene aquí estos foquitos donde es de la batería el gps y la señal de celular y 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